Con su venia, presidenta. Adelante. Gracias. Compañeros y compañeras legisladoras, presento estas reservas a los artículos 2, 10, 38, 6 y 18, 22, 27 y 28. Los primeros son acerca del déficit presupuestario. Los segundos acerca del estimado para la Guardia Nacional. Y el tercero y último sobre la rendición de cuentas y la transparencia acerca de los 600 mil millones de pesos destinados a los programas sociales. Por supuesto que hemos señalado y evidenciado reportar el fuerte déficit presupuestario en el que está metido México. Más de 1.1 billones de pesos es la diferencia entre lo que el Estado mexicano recauda de impuestos y derechos y lo que gasta en obras faraónicas, en dádivas de programas sociales. Es decir, el gobierno federal gasta más de lo que ingresa y por esto se endeuda, a pesar del discurso repetitivo del presidente. Este déficit es el más grande de la historia. Porque les interesa mantener pobres a los pobres, porque dentro de esta institución les conviene más que la gente sepa que se lo manda el presidente cuando es un beneficio social votado por todos y todas para beneficio general del país. Porque cuando se den cuenta de este endeudamiento, seguramente el costo será para todas y todos los mexicanos. Esto no es justo para todos, porque hay muchos que todos los días salen a hacer su trabajo, pagan sus impuestos para luego derrocharlos, dejando de dar atención a múltiples necesidades del país. Hoy se necesita fuertemente disminuir esta deuda externa. Se necesita generar riqueza, pero ¿cómo se genera si no se incentiva a la planta productiva? En ningún caso de estos, la propaganda incluirá nombres, imágenes o voces. En la bancada naranja exigimos al presidente rinda cuentas. Basta ya de utilizar los recursos de los mexicanos en el espacio que utiliza todas las mañaneras para hacer y decir dislates y contraponer a la sociedad. Basta de sus discursos de odio. Cifras que son también importantes las que se reporta con relación a la Guardia Nacional, la crisis de inseguridad severa en esta historia contemporánea. Más de dos mil 481 homicidios dolosos. Cifras del propio secretariado en México de personas que son extorsionadas diariamente y que va y esto se ha estado incrementando. Recursos. Nosotros estamos pidiendo que se destinen recursos para la profesionalización, equipamiento, modernización de tecnología e infraestructura. Reserva que adiciona la implementación de sistemas de videovigilancia y geolocalización a lo largo del territorio nacional para tener mejor sistema de vigilancia. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano creemos que México sí tiene opción, un México con justicia y paz. Y que además en estos días las estridencias, los gritos, las descalificaciones a cambio y costa de un debate de ideas y de propuestas han quedado atrás. Y quiero aprovechar para decirles que defenderemos al INE, porque defender al INE es defender a México. Morena y sus aliados deben de dejar de gritar y solamente ofender, descalificar y que tienen, únicamente hacen lo que las instrucciones les giraron. Porque México, México se los va a demandar sus decisiones que darán en la historia. Y por si no se han dado cuenta, cada uno de ustedes y nosotros tenemos nuestra constancia de mayoría de asignación de distritos electorales asignados por el INE con la firma de Lorenzo Córdoba. Y lo tendrán en sus casas, por siempre lo tendrán en sus recuerdos, porque ser diputado es el más alto honor de representar a México y a los ciudadanos en esta tribuna. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias.